Música Hola que tal como estan chicos Estamos aqui de nuevo jugando esta vez El juego de... como se llama? Equars, si Equars Equars, Equars Y por el momento ya me robaron todo el hierro Asi que vamos aqui a tratar de ratear Ratea, ratea, ratea Como soy negro pues te estoy rateando Te estoy rateando, bitch No, déjame ratearte Quítate, quítate, no estorbes No estorbes Hijo de fruta Hijo de fruta, bueno ya se fue Este pues si estamos jugando aqui Equars Si estamos jugando aqui Vamos jugando aqui Vamos jugando aqui Y pues vamos a empezar A ver si mis compañeros No van a terminar de tapar Asi que no quiero que nos terminen De romper El huevo rapido Esperemos No Somos de que? Del amarillo Espero no No caerme o algo asi Porque ya jugue una partida Y me caí Ya iba full hierro Y me caí A veces Soy algo Chonchon Pero bueno Vamos aqui Por el diamantito Vamos a estar dando vueltas Y vueltas Y vueltas Ese tipo esta flotando Que pe- Ah ya No me estaba flotando Que miedo Y aqui es donde meto La musiquita de 15 diamantes Bueno Voy a parar aqui Hacemos shift Esperamos a que aparezca Otro diamante Y nos vamos Porque la otra vez Así por esperarme Ah Maldito hijo de fruta Ya lo vieron Ya lo vieron Como se colo No Pero estaba roto Como lo romp- Osea estaba Ah maldita sea Estaba tapado Como lo rompio No no venia Bueno vamos Con lo que tenemos Voy a hacer Este Armadura Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es a ir Por las islas Osea No importa No importa Que nos pase Vamos a ir Por islas Voy a comprar La espada De De hierro Dime que no me compre Dos Y lo demás En manzanitas Doradas Me faltó Un diamante Changos Solo uno Bueno Ya ni modo No se porque Tengo tanto lag Vamos Allá Vamos Allá Compañero Muchas gracias Compañero Ok Compañero Menso Me dejó caer Maldito seas Me está tirando Zanahorias Oh Que hizo No Oh Que bueno Compañero Que tiene Ese tipo tiene Hacks Que pedo What Y los camperos Los malditos Camperos Y ya estamos otra vez Aquí en el mapita De Magic Y chicos Ay hijo de su madre What O es lag O no se que es Bueno Este chicos Pueden decirme En los comentarios Que onda Con los tipos Que saltan super alto Osea Si es un hack Es un kit O que onda Porque si se dan cuenta Bueno En esta En la partida De De cual fue En Tower Defenders También pasó Osea No entiendo Que es lo que hacen Si Yo digo que es un hack Porque Saltan demasiado Y no creo que haya un kit De saltar O no se Lo voy a investigar Pero Ustedes díganme Si saben Si saben que es Porque la verdad Me intriga mucho Es así como que Ah Vamos a Preparar esto Ah Bueno entonces Vamos a empezar Vamos En serio En serio En serio Maldito sean Ah Este es el mismo Tipo de hace rato Este es el mismo Es hack Es hack A mi no me engañas Eso es un hack Que pedo Y ya estamos de vuelta Aquí estamos en el mapita De Toys Y esta Esta es la buena En esta En esta ganamos chicos Van a ver Van a ver que si Van a ver que si Bueno voy a activar Mientras Este generador de aquí Para que Mi compañero y yo Tengamos Con que generar Bloquecitos De hierro Y pues Ya Van a ver Van a ver Esta Esta es la que ganamos Esta Esta la ganamos Más Miren Miren Vamos a tomar Por aquí Por aquí Rápido Para Rápido Para Poder Ir Ahora si que Rápido al centro Voy a Tomar más Hierro 37 Vamos a tomar La espada De piedra Que ya saben Que siempre nos ayuda Más Me voy a quedar Aquí Lo que agarro Esto Traigo Esta vez traigo El kit De las manzanas Doradas Como pueden ver Aquí Y espero Yo 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 Siento que si Ganamos Esta 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 es la buena Ya Ya Ganamos Ya 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 Es más Miren 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 Adiós Compañero Dios No traje Un pico Pero No me Interesa Vamos Por aquí Dios Casi No tengo Comida No me Quiero comer Mi manzana Dorada Pero Vamos Por aquí Es más Voy a poner Otra capa Aquí Ahora Si nadie Va a poder Uy Es mi compañero Creo que si Lástima Si hizo mucho daño Esa ya no es Mi culpa Ah si Ya no puedo Poner bloques Ahí Vamos 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 Es más Ya no Voy a tratar De no correr Para que no se me baje Dieciséis Ya tengo Para la espada De hierro Ahora solo Nos faltan Cuatro ¿Escucharon Que se rompieron Los bloques? Sigo Mataron a mi compañero Va a estar muy enojado Conmigo ¿Es mi isla? Creo que si Es mi isla Regeneración Ostras No Vámonos 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 Uy 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 Bitch Hay que hacernos rápido esto Porque si no va a venir Y nos va a matar A ver, ponemos esto por aquí Uno, dos, tres Rápido, 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 rápido ¿No viene? No, no viene Voy a hacerme comida, no me importa de cuál De esta Ay, ya están Ya están, ya están Ya están rompiendo huevos Ok, vamos bien, vamos bien, ya tenemos todo Vamos a tomar este hierrito por aquí Vamos a ir por este hierrito de acá ¿Cuánto hierro? Y vamos a hacernos Bloques Bloques ¿Qué más me haría? Falta un pico Pico, 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 pico Y pues terminamos de hacer esto en bloques Espada, pico, bloques, comida Bien Vamos al ataque Mi compañero está Aquí yo haciendo un ataque Estratégico Estratégico, según Uy Voy a ir con shift para que no me vean Escucho aquí poner bloques Vamos, vamos En lo que lo mata Yo Listo Ahora va What the fuck Bien, matamos al azul Bien, 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 bien What? Ah, muy buena Y encima Maldito sea el que nos rompió nuestro huevo ¿Quién fue el hijo de fruta? Fue un rojo Lo voy a asesinar Al hijo de su madre Muérete, hijo de fruta No Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Mierda Y que tal chicos, ya regresamos Esta vez estamos en el Ah, esta vez Si ya estuvimos aquí en el mapa de De YouTube Eh, que Eh, en el que? Ah, perdón, es que estaba hablando con el tipo Este de aquí Cuando implementaron el mapa de YouTube Los en el mapa de Toys Y esta vez yo creo que ya es la última partida Estoy aquí con una persona que Que Con la que estoy hablando Ahorita le voy a decir Eh Además voy a hacer un corte Esperen Ya, 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 ya Ah, me dijo que Que hiciera puente Eh, entonces Eh, como nos estamos comunicando bien Yo creo que esta va a ser la buena Ya Esta vez sí Ahora sí Es la buena Es la buena Aunque Como hay Como hay que? No sé Estoy, estoy, estoy Estoy muy en la Muy distraído No sé en que estoy pensando Es que como ahorita Me puse a hablar con el tipo Me dejó así como de What? Porque nunca Nunca había hablado con una persona Así Bueno, sí, una vez Pero Estaba con Botman Y entonces como estábamos hablando Por Skype Será diferente a esto Pero Pues ahorita ya estamos aquí Y voy a ver si no Me matan Esperemos que No Me maten Porque no quiero que Me maten Uy, creo que le tapé en la cara a alguien Es más Ya sé que voy a hacer Voy a Bueno, ya tengo 5 Esta vez nos vamos a quedar Encerrados En nuestra En nuestra isla Nada más voy a conseguir 16 de oro Un poquito más A ver si puedo Este Porque El tipo Chin Ya nos están llegando Sorry compañero Tendrás que morir por mí Lo siento chico Ya regresé El chico Estaba Me estaba preguntando Por el canal Este Espero no morir Porque no Ya no puedo correr Vamos Ah, no todavía puedo correr Pero No quiero hacerlo Bueno, sí Sí quiero Vamos, vamos, vamos El chico está ahí Vigilando Ah, ahora sí Ya no puedo correr Me da miedo porque Una vez me caí así Porque se me terminó El sprint Se me terminó El sprint Justo cuando Déjenme activar Esto de los diamantes Uno De una vez El dos No me importa Este Se me acabó El sprint Justo cuando estaba En esa parte Y pues Cuando se te acaba El sprint Te detienes Y pues me morí Y sentí muy feita Pero Pues Ni que hacerle Así que ahora Vamos Estamos aquí jugando Y planeo ganar Esta vez Está O sea Calculadísimo Nada de fallos Nada de Somos tontos Nada de Toma Apenitas Me alcanzó Au Me pareció Como si me hubieran Órale Es bueno el compañero Va, 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 va Ah Oh, ya eliminó uno Vale, vale, vale Vale, vale Bien, tengo Seis de esto Ah, no tengo ni armadura Estoy Por estar hablando Se me olvidó la armadura ¿Por qué no me dicen chicos Que no traigo mi armadura? A ver, explíquenme Por favor ¿Podrían decirme Plugs? ¿Por qué no me dicen? Un saludo Para Diego Antonio Ocho Ocho Me faltó el ocho 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 Vamos Ven Ven Así Como Yo Ah, que no pudo poner No, espera ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Ah, no puedo No puedo poner acentos Oh, o sea Que ¿Qué chafa? ¿Qué chafa? O sea Uno que tiene aquí su Ortografía super Ultra mega Hiper Buena Que le tomó 20 años Desarrollar 20 años cuando tengo 17 Le tomó 20 años Desarrollarla Y Y Y Y Y Y no te dejan hacerlo No, 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 no Así no se puede Bueno, pues como él no se quiere ir Eh Nos vemos luego Eh Voy a Hacer esto 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 Y pues El amarillo ya no existe Verde El gris tampoco Nos querían llegar por atrás Los de los grises, eh Que hijos de fruta Ahí tenemos un verde Creo Luego no tengo el Render de los chunks bajo Es que puedes ver a través de las paredes Creo que mi compañero se cayó Si Ah Que tonto es Pero que tonto Que tonto Ay A ver Eh Tenemos que ir por el rojo Por el pink El pink está en la isla del amarillo Vamos a subirnos aquí Voy Voy a ir por el rojo Espera Creo que No Por el verde Por el verde Por el verde Aprovechando que está En la mesa Ah Pero ya le destruyeron su huevo Si, si, si Bueno Sirve que aquí hay otro Que no sabe Mientras aprovecho para ir a su isla Y romper su huevo Vamos Que creo que viene atrás de mi No Mierda Es que soy imbécil Por suerte tenemos nuestro huevo Y Ah No Me voy a matar Mierda O sea que O sea que Él no se murió Lo mataron Vamos 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 No te dejes Compañero Que nos van a destruir Creo que la chica No sabe jugar Porque Está yendo Por nosotros Ahí está Buena compañero Muy buena, 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 buena Eh Porque estaba yendo por nosotros Como si Ya no tuviéramos huevo O sea No, no sabía Era Era verde ¿No? Ah si era la verde Que Pobrecita Pobrecita chica Que alguien Le enseña a jugar Plugs Vamos 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 Yolo 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 Rositas Pa' que Ostras Voy a quedar Aquí atrás En lo que ellos No están Uf Es que esto Se tarda años Cuando tienes Un pico Tan chafa Como este Vamos 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 El único problema Va a ser Que una de ellas Ya está Mira Ya está aquí Espero que no se No escuche Que estoy picando Si escucha Estamos muertos No he escuchado No he escuchado No he escuchado No he escuchado Yo ya estoy en los pink Amigo Te tardas compañero Vamos 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 No he escuchado No he escuchado Bien 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 Ostras ¿Ya lo rompo o no lo rompo? Comemos manzana dorada Antes de que la chica se Pau ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hija de fruta? Te vi por aquí Deja de hacer shift Se fue a la otra isla Se fue a la otra isla Vamos Yolo 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 Ven Yolo 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 Ahora están los azules Con eso vamos a tener problemas Demasiados problemas Diría yo Vientos 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 La rosa La rosa Vientos 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 La ventaja es que ahora nosotros tenemos huevo Y ninguno de ellos tiene huevo Pero Voy a hacer esto así Porque quiere que no pase Pero ya pase ¡Saltamos aquí! Desde abajo tengo la ventaja ¡No! 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 ¡Aléjate! 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 ¡Mierda! Hay uno ahí Ya me vio Sí, arco, maldita sea Ya, va a ser imposible Vamos a hacer algo Voy a hacer un corte Cállate, cállate, cállate Que sí, 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 sí Adiós, hijo de fruta Uno menos Ay, me robó la muerte Vas a ver, compañero, vas a ver, vas a ver Bueno ¿Qué estaba diciendo? Lo que vamos a hacer ahorita Es que voy a hacer un corte A ver si les podemos ganar de alguna manera Voy a hacer un corte Y cuando vea que O ganamos o perdemos, pues ya Regreso ¿Sale? Entonces, nos vemos No, joder, joder No, 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 no Chicos, íbamos a ganar ¿Por qué? No, rayos Vamos, compañero Tienes que salvarte Vamos, gana Gana por mí Gana por nosotros Gana por lo que hicimos Gana por... Hijo de fruta Tiene un espectador No, compañero Sálvate Sálvate Uff Uff Va por ti Huye Huye Ah Huye, huye, huye Vamos a poner música especial de persecución Ya, está muerto Ya, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Uy, ya todavía te puedes salvar Si te vas a voltear Lo puedes tirar Lo puedes tirar Tíralo Buena Buen Uy, no Buenísima Pégale más Pégale Hacia el otro lado No Rayos Ay, qué mal Y bueno, chicos Eso fue todo por hoy Lamento no haber Terminado Ganando De una partida Pero Yo creo que estuviera un interés Estuvo interesante la última partida Con el Ahora suscriptor Supongo Me dijo que sí va a suscribir Saludos Por cierto Digo Digo Antonio Cho Saludos Eres un crack Y Pues Nos vemos en la próxima Si quieren más egg wars Denle Egg wars Uy, Dios mío Conmigo Si quieren más egg wars Denle like Suscríbanse Comenten Cualquier cosa que se les ocurra No se pongan ahí un Gatito Pongan Una rata Pongan Pensamiento Y nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.